Buenos días chicos, bueno, en el día de hoy estamos aquí, seguimos en Sri Lanka estamos en otra zona que he venido a probar la verdad es que tiene muy buena pinta, vamos a hacer un poco de shoryigui hoy en busca de peces grandes, esa es la idea y nada, vamos a ver que tal en el día de hoy en este lugar, que es la primera vez que voy a probar así que ahora sacamos algo, vamos a darle caña bueno chicos, vamos a empezar con un popercillo no sé si se ve muy bien, porque creo que se encuentra luz pero bueno, vamos a empezar con el segundo popercillo ahí sacamos algún pez a superficie a primera hora y luego iremos cambiando con otros señores así que nada, vamos a darle caña vamos a darle chicha vamos a darle chicha vamos a apretar el freno ya darle caña ya darle caña así que nada así así ¡Gracias! ¡Gracias! No hay forma de hacer picar algún pez y ya os digo, he probado todo he probado así los señores que creía que podía pescar algo pero nada, no tenemos suerte y eso que me levanto prontito para hacer el amanecer si es verdad que no hemos llegado súper súper pronto pero bueno, hemos llegado a las 7 de la mañana a las 7 y media pero nada, nada de actividad he visto algún pececillo que me ha pasado por las piedras pero... poquita cosa la verdad está muy flojito pero nada, voy a mirar de moverme por aquí por las piedras voy a cambiar de zona porque aquí ya veo que no tengo mucha suerte no voy a hacer a lo mejor que pruebe por otro lado y estén por allí pero nada, que de momento no hay suerte chicos en esta primera mañana aquí probando en el mar un poquito más heavy porque he visto alguna jornada ya en el canal pescando un poquito más light en el mar que fue la primera que hicimos pero lo dicho vamos a darle y si vemos que no tengo resultados con este equipo pues intentaré ir a un tamaño un poquito más ligero y a ver si sacamos algo lo bueno es sacar peces, da igual el tamaño a ver... que no es para la mañana así que lo dicho, voy a moverme y a probar vamos a probar aquí vamos a probar aquí vamos a ver vamos a ver peces eh hasta que viene ahí con un equipo de rock hasta que viene ahí con un equipo de rock hasta que viene ahí con un equipo de rock esa tarde vamos a ver vamos por aquí más cerquita me gusta pescar eh, estoy dejando aquí mucha altura está complicado está complicado está complicado pero intentamos bueno como ya habéis visto no hemos tenido mucha suerte esta mañana con el equipo así pesado pero bueno he visto voy a coger la cámara he visto aquí un montón de peces que no sé si se habrá apreciado en cámara hay un montón de peces de colores aquí delante y bueno creo que voy a hacer rock fishing aunque no sé si voy a usar la caña de rock propia creo que usaré otra que tengo hasta 20 gramos y señoritos de rock porque lo veo demasiado ligero si me pega cualquier pez aquí tiene que tener mucha fuerza y con el equipo no sé si lo sacaré no sé, ya veré esta tarde lo que hago me voy a ir a casa porque ya empieza a hacer mucho calor aquí son las 10 de la mañana y lo he dicho fijaros, es que está lleno de peces no sé si lo veis ahí, mirad en superficie ¿lo veis? banquitos de peces así pequeñitos, grandes pero ya os digo, hay algún pez muy grande por ahí metido rock te puede pegar lo que sea además que tengo vinilitos lo he dicho, luego vendremos y vamos a probar por aquí toda esta zona que tiene una pinta increíble eso si hay mucho mar y a rock fishing no sé, yo soy muy ligero aquí pero bueno lo he dicho, no me voy a enrollar más voy a ir a casa, descansar un ratito, voy a duchar voy a comer con un poquito de energía y volvemos a estar bien a la mañana siguiente bueno, vamos a hacer un poquito de rock a ver qué pasa voy a ponerme con un jig y ahora sacamos algo voy a subir alguna piedra porque vienen unas horas por aquí que dan miedo pero miedo dan que te llevan una buena aquí arriba uy, 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 estoy viendo el pez joder vamos a empezar con un jig no hay mucha profundidad a ver así que vamos a darle he puesto un jig de 10 gramos creo que ha llegado algo voy a ir un poquito más lejos voy a ir un poquito más lejos no tengo jigs muy pesados lo único que tengo son de 10 gramos de rock fishing lo único que sea muy difícil Me seguía algo, me seguía algo tío. No sé qué era pero me seguía. Llevo. Sí señor. Llevamos algo. Al Jig. ¿Qué es esto? Parece un mini GT. Tira mucho. Llevo. Es lo que me seguía. Es algo azul. ¡Ah, es una palometa! ¡Hostia, pedazo de palometa, chaval! ¡Qué guapa, tío! Vamos a buscar la cámara. ¡Sí señor! ¡Primero en lances! Primer pececito aquí en Rock, en esta zona. A ver si encontramos... ¡Buah! No tengo ningún char. Voy a dejar por aquí. ¡Qué guapo, tío! Bueno chicos, fijaros qué pasada de palometa blanca que acabamos de sacar a los primeros lances. Tremenda, ¿eh? Fijaros esos tres poditos que tiene ahí. Súper bonita, con un pequeño Jig. Un Jig de nada, 10 grámitos. Ahí está. Bueno, ahora lo enseño. Bueno chicos, fijaros qué palometa blanca que acabo de sacar. ¡Tremenda! ¡Qué preciosidad de pez! Fijaos en las aletas. ¡Qué guapísima, eh! Y bueno, vamos a soltarla rápido porque si no se va a morir. Pero tremenda. Ahí está. Vamos a soltarla. A ver, se había clavado bastante bien. ¡Uff! No se soltaba, ¿eh? Ya. Soltarla aquí mismo, rápidamente. Un, dos, tres, ¡al agua! Se ha ido súper bien. Pues nada, vamos a seguir. Está el mar bastante movido, como veis, ¿eh? ¡Uff! Hay unas olas aquí que dan miedo. Pero bueno, vamos a seguir. Me he movido a otra zona y vamos a probar ahí delante. A ver si puedo llegar. Vamos a ver. Ya estamos aquí. OK. Vamos a probar aquí Tiene una buena pinta Aquí parece que está el mar un poquito más Menos peligroso, digamos Por el otro lado Miran unas horas de vez en cuando Que daban miedo A ver si sacamos algo aquí Gracias por ver el video Vamos Como tira No sé qué es Dios ¿Qué es esto? Se ha soltado Creo que era como una palometa O un mini GT, no sé Guau, tío Qué fuerza Súper En las piedras, en la orilla Me lo venía siguiendo al parecer Qué picada más guapa, tío Guau, qué pena, tío Y venía otro No estoy viendo, me siguen varios peces Miren, miren, miren Oh, me he pegado aquí ¿Cómo me lo siguen, tío? Los he visto Miren, 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 oscuros Guau, tío Qué rabia Guau, tío Aquí se muño, guau, tío ¡Gracias! ¡Llevo! ¡Uh! ¿Qué llevo? ¡Aquí abajo! ¿Qué es esto? ¡Como una Scorpora! ¡Hostia! ¡Es una cosa más rara, tío! ¡Guau! ¡Hostia! ¡Vaya dientes tienes! ¡Qué cosa más rara, tío! ¡Es como una especie de Scorpora! No sé si es venenoso ni nada ¡Qué guapo, tío! Lo voy a enseñar Bueno, chicos Pues aquí tengo otro pez que acabo de sacar el día de hoy Parece una especie de Scorpora Pero la verdad que no tengo ni idea de lo que es Pero se parece bastante Y nada, he estado ahí jugando En el fondo, como habéis visto, porque estaba viendo peces de colores Que me quedaba loco Parecían peces de pecera Y he dicho, bueno, voy a ponerme ahí a jugar un poquito con el fondo Y ha aparecido este bicho Y ha pillado el Jig Fijaros qué chulada ¿Cuántas colores tiene, eh? Súper bonito Brutal como ha pillado un Jig He puesto un Jig de 10 gramos Es lo que estoy usando No tengo muchos Jigs Así que estoy usando los de Road Fishing Y aquí está Y nada, lo enseño rápido y lo soltamos Bueno, pues vamos a soltar nuestro amigo Fijaros como se come el Jig, eh Y tiene unos dientes No lo he comentado, pero tiene unos dientes que flipa A ver, espero que no pinche ni nada A ver si lo podemos quitar Creo que es el alicate Que tengo aquí La dos mini alicate parroc Vale A ver si podemos quitar No se iba a soltar, eh No se iba a soltar, eh No quiero que se caiga Ya está Ya está libre Vamos a soltarlo 3, 2, 1 Al agua De cabeza Perfecto Se ha ido perfecto Mira como busca la piedra, eh Es que es muy parecida a la escorpora, eh En cuanto a la deprimida en el charco Buscaba su hueco, su piedra, su ranura para meterse Así que nada, bueno Otro pez Vamos a seguir dándole caña Y a ver que nos depara el día de hoy Haciendo Rock fishing Vamos a nuestra piedra Que de momento se está dando bien en este sitio Vamos a volver ahí Vale, pues ya estamos de nuevo En la piedra En la piedra Y vamos a seguir dándole chicha Es que ha sido super nación Está ahí jugando en el fondo Ya la habéis visto Y de repente ha salido ese pez Qué curioso Qué curioso ha sido Pero bueno, vamos a seguir Ya sacamos algún mini GT Alguna cosita de esa chula Me molaría sacar algún mini GT He visto algunos pasar Incluso he visto el Bluefin Trevally Que es uno de color azul turquesa precioso Pero claro, el tema es que pasen Y que se interese por el señuelo Pero bueno, de momento bien Es que es muy lindo No, 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 no 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 Me siguen un montón de peces ¡Lo tengo! ¿Qué es esto? ¡Dios! Se me ha parecido de la nada Un bluffing trevally Lo que estaba diciendo ¡Woo! Mi primer bluffing trevally Ese enano Pero qué ilusión, tío Es un bluffing ¡Qué bonito! ¡Brutal! Creo que sí que lo es A ver Yo diría que sí, sí lo es Porque tiene el color este ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, lo tengo que llevar a la cámara Y enseñarlo Esto es precioso ¡Qué gracia! Ha salido tres o cuatro de la nada A ver si lo puedo enseñar Si no, se me suelta Vamos a la cámara rápido Bueno, gente Aquí tenéis Mi primer bluffing trevally Increíble Este es Pues mi primer GT, digamos Es bastante pequeñito Pero me hace una ilusión tremenda Fijaros qué cosa más bonita Ahí está Al final estoy usando jigs pequeñitos Y normal sacar estos peces Estos tamaños Pero wow Me hace una ilusión tremenda Aquí con el jig de 10 gramos ha salido Súper chulo Aquí está rayado el jig Y qué ilusión A ver si sacamos alguno un poquito más grande Había un banquito ahí De tres o cuatro de estos ¡Qué chulo! ¡Qué ilusión! Pues nada Vamos a soltarlo Bueno, chicos Pues vamos a soltar Este primer bluffing trevally Que saco En Sri Lanka ¡Qué ilusión! Eso va al agua ¡Uff! Se ha ido perfecto Y nada Ya os he dicho Había un montón Me serían como cuatro o cinco Muy pequeñitos Y bueno Ahí sacamos alguno un poquito más grande Y nada Vamos a seguir, tío La verdad que se está dando bastante bien En esta jornada En esta zona que me he movido La verdad Me he cambiado de zona Y de momento se está dando bastante bien Nada Vamos a seguir La verdad que el jig es lo más efectivo Como estáis viendo Y lo dicho Vamos a seguir dándole caña al tema Ya estamos Como han salido de la nada Es que los he visto aquí delante A ver si para darle el jig ¡Pum! Y lo he cogido La pena que no son muy grandes Pero bueno Quién sabe A lo mejor insistiendo Sacamos algún pez un poco más grande A poco con este equipo Puedo sacar un pez muy grande Es un equipo bastante ligero Es hasta 20 gramos Y lo dicho Pero bueno Es divertido Al final Lo que más me apetece Es sacar variedad Ahora mismo Sacar cuanto más Especies posibles Y la verdad Que de momento Muy contento Se está dando muy bien Vamos a seguir Bueno Vamos a sacarme el señor A ver Eso para otra cosa Fijaros lo que voy a probar Ahora que me acabo de dar cuenta Que tenía Un micropene Además ese del jig así Que tengo como más peso Podría lanzarlo un poquito más lejos Con este Qué bueno No me acordaba que lo tenía No Ahí se pican Esto es grande El micropene Esto sí que es un buen pez No sé si lo voy a poder parar Esto sí que es un buen pez Esto sí que es un buen pez Mira lo que estoy viendo allá a lo lejos ¿Cómo se revuelve? Está en superficie Esto sí que es grande No sé qué es esto Pero esto es guapo Esta es superficie A lo mejor es una aguja Podría ser Creo que es una aguja Madre mía chaval Qué pena no tener jigs de 20 gramos Es que ha sido Es una aguja enorme chaval Es un agujote enorme Está a lo lejos Está súper Es que a la caída Madre mía Si ya no me lo ha robado Ya ves es una aguja Míralo Está más enorme A ver si no me importa Voy atrás Ahí viene Creo que es una aguja Yo diría que sí Sí, sí, sí lo es Mira a ver si lo es Tanto que lo es Bien robada Creo No me lo roba Sí Ya ves Fijaros Pedazo de aguja Es enorme Guau No ha robado por la cola Habrá fallado Y se ha robado Ahí está Uy, uy, uy Qué peligro ¿Estás grabando? Sí Voy a poner aquí Rápidamente Juro a venir la ola Bueno, la enseño rápido Ahí está Me hace aguja Madre mía Vaya trasto Bueno, vamos a soltarla rápido Uy, casi me quedo sin equipo Sin GoPro Sin todo Uh Mira, trasto Madre mía Buah, sí es clave ganar lance He lanzado lejos con el micropene este Y me han pegado allí Si están lejos los peces Madre mía Uf, vaya bolas Bueno, tenemos batería Vamos a seguir Madre mía, vaya bicho Pensaba que era otra cosa Pensaba que era, no sé Está peor Liquísimo Bueno, chicos Aquí sigo pescando De momento ahora Ha pegado un poquito el bajón Y ya no pica nada más Pero la verdad Que una mañana Muy divertida Hemos sacado varios peces Algunos que se los han soltado Como habéis visto Pero Muy chulo, muy chulo Ahora se está levantando Bastante viento Así que nada Voy a echar últimos lances Y ya me voy a marchar Y a ver si sale algo más Si no, ya os digo Me voy para casa Porque se está notando mucho viento Y ya me ha dificultado la pesca Así que lo dicho Vamos a echar último lances Vamos a ver si quiere salir algo más Y si no nos dejamos por aquí Bueno, pues ya estoy aquí en la orilla Aquí tengo la mochila Y los trastos Allá atrás Y nada Bueno Al final se ha dado bastante bien En la mañana Hemos sacado varios peces Y la verdad que Muy divertido Con el capo así ligerito Estoy teniendo más resultados Estoy también probando Con el capo un poquito más heavy Con poppers Y cosas más grandes Pero la verdad que No he tenido nada de resultados De hecho estuve probando varios días Así que Me voy a dedicar más Al tema de la pesca ultraligera Y la verdad que Hoy se ha dado súper bien Hemos sacado diferentes peces Algunos que se los han soltado Pero bueno Un día muy divertido Y bueno Espero que os haya gustado esta jornada Arrofishing aquí en Sri Lanka Y seguiremos dándole caña Seguramente Próximamente tendré más vídeos Haciendo más rofishing Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta atrás